¿Cómo están gambeteros? ¡Qué gusto verlos de nuevo! Hoy les tenemos que contar de los últimos ecos del partido entre México y Holanda. Además de que un canterano de las chivas fue catalogado como uno de los mejores del mundo. ¿De quién se trata? Todo eso y más te lo platicaremos hoy. Así que no te despegues de tu pantalla que mexicanotas comienza. Tras la convincente victoria de México ante Holanda por 0-1 en el Johan Cruyffarina de Ámsterdam, quien volvió a dar la cara ante los medios de comunicación fue el defensor neerlandés Virgil van Dijk, pues si bien él antes del partido mostró un desconocimiento profundo de la plantilla mexicana, omitiendo a Raúl Jiménez de los jugadores aztecas que conocía, algo que por muchos fue tomado de mala forma, ahora tras caer ante el tri, van Dijk se mostró como todo un profesional y aceptó, tal como lo detalló el periódico Récord, que fueron superados por un México que mostró mucha pasión y calidad y no desestimó el triunfo azteca, pues sentenció que sean partidos amistosos u oficiales siempre está el deseo de ganar, por eso eres uno de los mejores Virgil, y pues ya que viste el talento de los mexicanos, recomiéndale a club que ficha algunos para el Liverpool, ¿o qué? Quien también no pudo omitir su opinión para destacar la calidad del talento mexicano fue el zaguero del Monterrey, Miguel Ayun, pues luego de que en redes sociales el periodista deportivo David Faitelson lanzara la pregunta de por qué nadie se había animado a fichar a Jesús Manuel Tecatito Corona en el último periodo de transferencias, Ayun fue claro y directo, y dijo que se debe a que no lo valoran como debería por poseer nacionalidad mexicana, y no otra, pues a su consideración el Tecatito vale el precio que le querían poner, pues posee una calidad y desequilibrio excepcional, y la verdad creo que la Ayun tiene razón, el Tecatito posee un nivel de otras dimensiones, es un crack que debería jugar en un equipo de élite en Europa, claro, no a menosprecio el Porto, pero ustedes saben a qué me refiero. Afortunadamente, gambeteros, no todo el talento mexicano pasa desapercibido, pues hoy las Chivas recibieron la enorme noticia de que uno de sus canteranos está considerado como uno de los 60 mejores prospectos del fútbol a nivel mundial. De nuevo cuenta, el trabajo de las fuerzas básicas del Guadalajara ha sido bien valorado ante los ojos del mundo, pues luego de que en el 2018 el prestigioso periódico inglés The Guardian incluyera en su listado Next Generation a Sebastián Martínez como uno de los 60 prospectos más prometedores a nivel mundial, este año el canterano Luis Puente fue incluido en este reconocido listado, en el que resaltan su fuerza, su técnica, humildad y profesionalismo. Pero espérense, que no solo Luis Puente es el único mexicano en aparecer en este selecto grupo, sino también el mediocampista azteca del Arsenal Marcelo Flores, de quien puedes encontrar más información en videos anteriores de la Gambetta México. ¡Qué bueno que cada vez se valore más al talento mexicano! Por otro lado, quien no recibió mucha apreciación positiva fue el Club América, ya que en una entrevista reciente con el medio italiano La Gaceta de lo Sport, el exjugador de las Águilas Jeremy Menes descaradamente dijo que antes de fichar por su actual club, el Regina de la Serie B de Italia estaba dormido deportivamente, en específico en los últimos tres años cuando militó con el América y con el Paris FC. Una tremenda burla, una grosería para una de las instituciones más grandes de México. ¡Ay no! Espero que dentro del AME hayan aprendido a realizar con más cuidado sus fichajes y no traer petardos como Menes. Por último, Gambeteros, si bien el mercado de fichajes de la Liga MX ya se encuentra cerrado, para el próximo periodo de transferencia los Pumas ya estarían analizando hacer su primer movimiento, pues de acuerdo a diversos reportes en la web, los universitarios podrían hacer válida la compra de los derechos del zaguero Alejandro Mayorga, el cual aún pertenece a las Chivas, aunque de momento nada se ha confirmado. Pero no se preocupen, ya saben que aquí los mantendremos bien actualizados. Por cierto, no se pierdan el programa de mañana que les tendremos una sorpresa. Recuerden darle mucho amor al video y nos vemos pronto. ¡Adiós!